The Last of Us Part 2 Remasterizado nos ofrece exactamente el mismo juego de 2020, por lo que la historia, la jugabilidad y los contenidos del original se han mantenido intactos y sin cambios de ningún tipo. Esto, de entrada, significa que estamos ante una imprescindible aventura de acción y sigilo de corte lineal en la que una desgarradora y apasionante historia va guiando todos nuestros pasos para llevarnos a vivir todo tipo de situaciones, desde terroríficos encuentros con infectados hasta tensos combates contra otros grupos de supervivientes. En lo puramente jugable, el título es una auténtica joya que mejora en prácticamente todo a su predecesor, lo que se traduce en un manejo de las armas exquisito y muy gratificante, un sigilo con numerosas opciones y mucho más complejo, una IA capaz de organizarse para darnos caza y acabar con nosotros con tácticas avanzadas, nuevas herramientas que usar en nuestro favor y un sistema de combate cuerpo a cuerpo mucho más visceral e intenso. Sumadle nuevos enemigos que nos obligan a cambiar nuestra forma de jugar y unos escenarios más verticales, más grandes, con más posibilidades y mejor diseñados y entenderéis rápidamente lo divertido que resulta jugar esta secuela. Pero que The Last of Us Parte 2 es una obra maestra es algo que probablemente ya sabíais, así que vamos a centrarnos a partir de ahora en detallaros qué es exactamente lo que aporta esta remasterización, empezando por su apartado gráfico, el cual ha experimentado algunas mejoras en detalles como la resolución de sus texturas, la distancia de dibujado o la calidad de las sombras, leves retoques que hacen que luzca algo mejor a pesar de que el salto respecto a PlayStation 4 es bastante pequeño. Lo más interesante en este sentido radica en sus nuevos modos gráficos, fidelidad y rendimiento. El primero nos permite jugar a 4K para disfrutar de una imagen nítida y limpia como ella sola, aunque a cambio la tasa de imágenes por segundo baja a 30. Por otro lado, rendimiento equivale a jugar a la versión de PlayStation 4 en PlayStation 5, es decir, a 1440p reescalados a 4K y a 60 imágenes por segundo. Adicionalmente, si tenemos un televisor compatible con VRR, podremos desbloquear la tasa de imágenes por segundo en ambos modos, permitiéndonos jugar con un rendimiento superior al habitual. Siendo justos, The Last of Us Parte 2 es uno de los principales referentes del mercado en lo que a gráficos se refiere, ya que luce muchísimo mejor que la gran mayoría de títulos actuales, incluyendo aquellos que son exclusivos de la nueva generación de consolas, así que tampoco creemos que haya mucho margen de mejora. Entre otras novedades, destaca el aprovechamiento que hace del DualSense, para transmitirnos todo tipo de sutiles sensaciones a las manos mediante la retroalimentación áptica, mientras que los gatillos añaden una ligera resistencia que hace más inmersiva y satisfactorias las acciones de apuntar y disparar. Por otro lado, se añade la modalidad carrera de velocidad, gracias a la cual podremos competir por ser los más rápidos en terminar la aventura. El modo que nos permite improvisar con la guitarra ahora nos deja tocar nuevos instrumentos. Los tiempos de carga han desaparecido por completo. Hay nuevas herramientas con las que seguir sacándole partido al modo foto. Tanto Ellie como Abby cuentan con nuevos trajes y apariencias, y las opciones de accesibilidad se han expandido con cosas como descripciones de audios. Lo que sí que nos ha parecido interesantísimas son las novedades que se han incluido de cara a mostrarnos el proceso creativo que ha habido tras esta obra, donde destaca la posibilidad de jugar escuchando los comentarios del director y de los actores durante las escenas de vídeo. Por si no fuese suficiente, también se han incluido tres niveles descartados que podremos explorar para descubrir qué ideas fueron desechadas durante el desarrollo del juego. Sin embargo, todas estas novedades añadidas son pequeñeces si los comparamos con Sin Retorno, el plato fuerte de la remasterización y el principal culpable de conseguir que muchos vayan a lanzarse a por ella con los ojos cerrados. Resumido de forma rápida, se trata de un modo extremadamente tenso que apuesta por una estructura tipo Rogue para desafiarnos durante decenas de horas. Su funcionamiento es muy sencillo, pues nuestro objetivo en cada partida es tan simple como superar varios encuentros hasta llegar a un jefe al que deberemos derrotar para hacernos con la victoria. Como podréis suponer, cada encuentro se genera de manera aleatoria y entre uno y otro podremos descansar en nuestra base para decidir la ruta que queremos seguir en un tablón, mejorar a nuestro personaje y sus armas invirtiendo los recursos que hayamos obtenido y comprar armas, objetos y recetas en una tienda cuya mercancía se renueva cada vez con nuevos ítems seleccionados al azar. Esto, de por sí, nos da la excusa perfecta para seguir disfrutando de la excelente jugabilidad de The Last of Us Parte 2, con nuevas situaciones que nos obligan constantemente a adaptarnos y a tomar decisiones mientras usamos el sigilo y luchamos encarnizadamente por nuestra supervivencia. Aunque la buena noticia es que se trata de un modo bastante completo y muy tirado. Esto lo vemos en cosas como la existencia de un buen puñado de personajes jugables, cada uno de ellos con sus características únicas y su equipo inicial exclusivo, lo que cambiará nuestra forma de jugar dependiendo de nuestra elección. Además, existen distintos tipos de encuentros que nos requerirán que hagamos unas cosas u otras, como sobrevivir durante un tiempo determinado, eliminar las diferentes oleadas de enemigos que vayan apareciendo o abrir una caja fuerte antes de que se acabe el tiempo. Para complicarlo todo un poquito más, muchas rondas tendrán modificadores tanto beneficiosos como negativos, lo que puede derivar en cosas tan locas como que lluevan cócteles molotov o que los enemigos sean invisibles, entre otras muchas cosas. Por supuesto, también nos encontraremos con objetivos opcionales que nos retarán hacer algo concreto para recibir una recompensa extra, y gracias a unos bufones que hay repartidos por algunos escenarios podremos hacer entregas de ciertos objetos para que luego nos compensen al volver a la guarida. Sumadle 6 niveles de dificultad, un sistema de progreso muy bien medido que nos permite desbloquear nuevas funciones y contenidos de manera permanente al cumplir los requisitos que nos indiquen, un modo que nos permite personalizar los encuentros al gusto escogiendo cada detalle, y un reto diario en el que tendremos que jugar la misma partida que el resto de la comunidad una única vez al día para intentar conseguir la mejor puntuación. Y tendréis una modalidad completísima que nos da la excusa perfecta para dedicarle muchísimas horas adicionales al título tras completar la historia. No lo hemos mencionado, pero vuelvo a decir que aquí la muerte es permanente, así que si nos derrotan antes de acabar con el jefe final de la partida, nos tocará empezar desde el principio, lo que añade un extra de tensión que le sienta de fábula, algo que se incrementa exponencialmente en las dificultades más altas, las cuales son capaces de hacer que nos olvidemos hasta de respirar y barpadear. Quizá la falta de narrativa le reste interés para muchos usuarios, pero os podemos asegurar que son tantas las posibles combinaciones de enemigos, escenarios, modificadores, retos y tipos de encuentros que se pueden dar que pocas pegas le podemos poner. Puede que el salto gráfico de The Last of Us Parte 2 remasterizado respecto a lo visto en PlayStation 4 no sea demasiado grande, pero es sin duda la mejor versión para revivir o descubrir por primera vez uno de los mejores juegos de los últimos años. El principal valor añadido de la remasterización no reside tanto en sus mejores técnicas como en sus extras, donde destacan los interesantísimos comentarios del director, los niveles descartados o el adictivo y excelente modo sin retorno. Novedades que sumadas a otras más pequeñas y de menor calado, como la compatibilidad total con las funciones del DualSense, terminan de redondear un producto que ya era excelente de por sí y que no os podemos recomendar lo suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!